¡Congelado, congelado, congelado! Para Gru, ser un supervillano no es fácil. ¡Hemos robado la Estatua de la Libertad! Bueno, es la pequeña, la de Las Vegas. Tiene que controlar... ¡Atención, por favor! ...un ejército de minions. ¿Tú qué pasa? Es para. Tiene que superar... ...a un despiadado archienemigo. ¡El rayo me encuentra! ¡Cómo odio a este tío! Y está a punto de heredar... ¡Hola! ...tres pequeños problemas. No podéis llorar, ni estornudar, ni eructar, ni tirar los pedos. No quiero ruidos molestos. ¿Esto cuenta como molesto? ¡Vamos a cometer el verdadero crimen del mundo! ¡Vamos a robar... ¡La Luna! Y Chris Meladandri, productor ejecutivo de Ice Age, La Edad de Hielo. ¡Encojo la Luna! ¡Agarro la Luna! ¡Me siento en el váter y entonces... ¿Qué? ¡Qué gracioso! ¡Fuera! ¡Cuando acabe con Gru... ...me suplicará de rodillas! ¡Tenemos que avisarle! ¡Irlo rápido! Este año... ...que sea un villano... ...no significa que sea malo. Tres gatitos se pusieron a bostezar. Ahora haz que se beban la leche. ¡Buah! Esto es una basura. ¿De verdad os gusta? Gru, mi villano favorito. Y también en un 3D que te abrirá los ojos como blancos. ¡Oh, Dios! Es tan blandito que me quiero morir. Solo tiene que derribar ese pequeño ovni. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien está frunciendo el ceño! Vale, me toca. ¡Derribando! ¡Qué blandito! Mi verano... ...mi villavilla... ¡Viva! ¡Bru, mi villano favorito! ¡No! 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 Gracias por ver el video.